hola termino mi rutinita me arreglo y te enseño todas las cositas que me han llegado de shim pero antes te enseño el nuevo serum de ya poda de vitamina c que te va a encantar y oye mira lo has visto completamente transparente y súper súper fluido me encanta se queda muy 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 iluminada la piel y la verdad es que me tiene contentísima llevo ya unos días usándolo y me gusta un montón ya sabes tú que mi piel es normal tirando a mixta yo no tengo problemas de sequedad ni de lo contrario y esto me está sentando genial porque hidrata las zonas que necesito sin darme demasiada grasa en otros sitios y además me ilumina muchísimo bueno es que nada más que hay que ver cómo está de iluminada la piel esto lo tienes que probar porque si yo que te va a encantar y es que encima se venden los recambios para que cuando tú termines con el primero que te compre oye pues ya pagas un poquito menos y solo tienes que poner esto en el bote antiguo me encanta la idea que te parece a ti esto no sé exactamente cómo será claro aquí está en el bote no hay nada aquí está esto me gusta muchísimo la idea para que vas a tener dos mil botes iguales o porque vas a estar tirando bote tras bote el recambio y listo que tú ya tienes tu bote del principio no sé de verdad me parece una fantasía deja la piel súper despierta e iluminada me ha gustado mucho te dejo en la cajita de info toda la info nunca mejor dicho para que tú vayas a probar el nuevo ser un de vitamina c de yepoda a un precio estupendo con mi código y listo ya estoy aquí para enseñarte el montón de cositas de shim que tengo este mes no he querido adentrarme aún en la primavera porque yo pienso que aún queda fresco por llegar lo tengo casi claro y sobre todo dependiendo de dónde viva cada uno hace más calorcito o más frío así que este hall es un poco pues hay un equilibrio entre el entretiempo y el invierno que tampoco está de más total que empiezo con un pantalón en esta ocasión en azul marino que me ha dado a mí por el azul marino este año oye y este pantalón yo lo tengo ya en negro me encanta lo uso muchísimo así que lo he pedido esta vez en azul marino que también es súper ponible de un básico al menos en mi caso yo el azul marino lo uso bastante y bueno pues no tengo nada que contarte sobre él tiene buena calidad tiene muy buena caída de tela viene con pinzas delanteras y traseras para hacerle formita tú sabes y queda muy bien yo pienso que queda bien ya te digo que lo tengo en negro que lo he usado muchísimo y lo sigo usando y entonces me he decidido a pedirlo en azul marino pero que lo tienes en un montón de colores y que este pantalón es un básico un fondazo de armario que te puede venir genial en el color que a ti te apetezca tenerlo porque es que esto no va a pasar de moda en la vida voy a pasar a camisas y te voy a dar una sorpresa no traigo esta vez ninguna camisa o blusa blanca esto es una cosa increíble en mí mira esta gris qué cosa más bonita de cuello tiene no sé este año viene pisando fuerte esa tendencia llamada coquet que así como muy delicada aunque tiende más al rosa y a los tonos pastel también es cierto que si tú no eres de tonos pastel puedes incluirte en esa tendencia llevando pues así complementos y detalles en tus outfits que sean un poco cursi les diría yo así como coquetos y en esta ocasión pues he pedido esta camisa con este cuellazo que me parece una preciosidad en un gris clarito de sólo la vida en más colores creo recordar que era solamente en este color y el cuello me parece que funciona genial que te lo puedes poner por fuera de algo o incluso la camisa sola y que queda bonito no a mí me parece que sientan bastante bien los cuellos siempre esta camisa ya la he estrenado si tú me sigues en instagram la habrás visto porque he estado unos días afuera y me la llevé y la verdad es que a todo el mundo le gustó bastante me preguntaron mucha gente de dónde era y era de shim porque tú sabes que yo en shim sigo confiando a día de hoy y muy contenta que estoy de ello los puñitos vienen con elástico y por lo demás pues nada sueltecita y normal no es especialmente grande no es una camisa oversize voy a decirte en qué talla lo pedí yo yo la pedí una xl porque es de dazi y dazi tienda tener las tallas un poquito pequeñas así que bueno esto te lo siempre en cuenta pero ya sabes que siempre te recomiendo que le echas un ojo a la tabla de medidas que es ahí donde reside el secreto y como te he dicho que iba con camisas te enseño otra esta vez en marrón que se me ha antojado a mí mezclar marrón con negro siempre ha sido una combinación que no he utilizado mucho y ahora me está encantando me parece súper elegante el marrón con el negro y me ha dado a mí por ahí esta camisa me ha gustado muchísimo porque tiene mucho detalle no es una camisa cualquiera para empezar tiene el cuello mao que hacia hacia arribita y queda muy bonito ves que tiene estas dos jaretas aquí tan no sé le dan un toque especial la manga la tiene fruncidita arriba y siento que queda muy bien siento que sienta bien esta camisa y también la he estrenado en estos días que he estado fuera también he estrenado yo esta camisa y es que de verdad me parece súper bonita no es un color que yo suela usar en exceso porque es verdad que el marrón yo creo que me apaga un poco pero si es verdad que me gusta me gusta y pues bueno alguna prenda hay que tener de verdad que me parece súper bonita y esta también es de dazi y también es la xl porque ya sabes te he dicho antes lo que pasa con las tallas con dazi para aquellas que viváis en sitios donde todavía hace bien de frío mira qué chaqueta te traigo esto esto a mí me ha enamorado me parece una auténtica preciosura también la estrenado nada que yo voy a traerte hoy todo lo que ya me he puesto pero es que es verdad también la estrenado viene completamente forradita es de una tela tipo paño sabe es como una manta calentita y súper mona y ya unos botoncitos ahí en dorado ya te digo forrada completamente y de verdad que me parece una preciosidad de chaqueta yo lo utilicé con un cinturón para ajustarla en la cintura bueno porque me apeteció pero también la puede llevar abierta cerrada completamente y recta como es no se tiene sus bolsillitos me parece que tiene una calidad espectacular y que es súper bonita además de súper ponible porque con los dos colores que tiene es que esto te lo pones encima de cualquier cosa le va a casi cualquier cosa que te ponga y de verdad que calentita y qué bonita y tan suave me ha gustado muchísimo he querido pedir alguna prenda un poco original o distinta a lo que yo suelo usar y me encontré con esta chaqueta en raya diplomática con este súper cuello que me parece una monada además de distinta no no es la típica chaqueta que tenemos en casa al menos yo y pues bueno esta me llamó bastante la atención en una tela tipo paño un paño finito o sea que también es abrigadita esta no viene forrada esta viene tal cual el paño y tiene sus bolsillos delanteros ahí grandote es recta completamente recta y tendiendo un poco a lo oversize que también sería una chaqueta que yo ajustaría un poco en la cintura con un cinturón bonito con alguno de de shim por ejemplo me lo está viendo ahora mismo y contentísima con ella y además pues ya de paso tengo una prenda así un poquito original en el armario que me gusta a veces tener algo así que no es un basicazo sino que bueno pues le da un toque y este cuello este cuello me parece una monada esta no la he estrenado todavía pero vamos que está a puntito de caer viendo con chaquetas me pego un salto de una original a otra que es un clásico y es esta negra tipo tweed con botones dorado que me parece que es que es tan ponible esto cuántos años lleva llevándose pues mira yo creo que desde que existe desde que se inventó se llevan estas chaquetas es una chaqueta crop más o menos por la cintura quizás un pelín más viene totalmente forradita también también es de dazi que hoy es que le estoy cogiendo yo una mora dazi porque dazi tiene unas calidades bastante correctas diría yo que mejor que correcta estupendas y hoy tiene un estilo súper mono no a mí me gusta mucho a tener encuentro a este en esta pedido una m cosa rara porque ya te digo que dazi tiende a tener la talla un poquito más pequeña pero he pillado la m y me queda correcta también es cierto que yo esta chaqueta la quería claramente para llevar debajo sólo una camisa o una camiseta básica entonces pues no yo no voy a meterle un jersey debajo ni voy a meterle nada gordito con lo cual la veo bien justa para para llevar como yo quería llevarla y es una monada es una auténtica monada con sus botoncitos dorados como te digo completamente forradita y un clásico un clásico que se debe tener en el armario como fondo porque esto no sólo no pasa de moda sino que además te arregla más de una situación en las que te ves ahí que no sabes qué ponerte me gusta mucho esta chaqueta leopardo mira qué miedo me da a mí este porque es que el leopardo está a un pasito de la ordinaria no diría yo diría yo esto es un pensamiento mío porque tú puedes ir muy elegante con el leopardo pasarte en una cosita y hacer todo el look pan y arruinarse por completo entonces pues bueno yo he querido probar creía que tenía algún pantalón de leopardo de años atrás pero al parecer me desecho de ellos y a mí no es un estampado que no me guste sino que bueno lo veo difícil no es fácil este año se lleva muchísimo con rojo pero si tú no eres tan atrevida y no quiere ir por la vida así en leopardo y rojo pues bueno realmente cualquier color que le quieran meter el celeste el gris el rosa es que el que quieras le puede ir y yo he pedido este pantalón que es así flojito tiene una tela con caída y es una tela finita con un poco de elástico la cintura es completamente elástica y de tiro bastante alto y la verdad que me ha resultado súper cómodo tiene un precio bajo y estupendo para aquellas que como yo creáis que la tendencia del leopardo va a durar un suspiro o sea la gente se va a cansar de esto en breve porque claro es que es mucha tela y prefería tener un pantalón así que no fuera pues excesivamente caro por aquello de que yo sé que esto me lo voy a poner un par de veces tres y no más pero gustarme me ha gustado mucho y además es comodísimo yo he pedido una l y estoy contenta la verdad podría haber pedido una m y me estaría bien sí pero creo que hubiera estado demasiado ajustada y leopardo ajustada y bus ya se me hace bola se me hace bola voy con puntos que es que a mí me encanta una chaquetita de puntos que por cierto esta que me estás viendo también es de sheen y te la enseñé creo recordar el mes pasado y he pedido esta vez está en rayas también pero a lo clásico no la típica raya negra y beige tan bonita con sus botoncitos dorados y vuelvo a repetir lo mismo que la chaqueta de tweed me parece que estas prendas no pasan de moda que todos los años vuelven y vuelven y que son un fondo de armario que te solucionan muchísimos eventos looks para el día a día y lo que a ti te dé la gana porque es que son prendas que siempre se van a llevar en ningún momento cambian tiene un punto súper bonito que creo que puedes estar viendo ahí las rayitas tienen un pequeño relieve y la verdad que la hacen bastante bonita y los botones pues eso un clásico un clásico que me ha gustado muchísimo me parece preciosa es que no te voy a decir que no también incluso a mí personalmente me resulta un poco coqueta si es cierto que sería más de estilo marineros pero un eso un marinero así coquetuelo no porque no sé estas prendas que van desde que eres niña hasta que acaba tu vida porque son prendas que no tienen ni edad ni tiempo ni nada son atemporales están siempre y funcionan genial las pongas cuando las pongas tenía yo ganas de estos cuellos así de pelos que me gustan a mí mucho y que tenía uno de hace años que además le tengo mucho cariño porque fue un regalo y lo tenía en blanco lo tengo todavía pero me apetecía tener pues más y pedí estos dos este azul me parece un espectáculo qué cosa tan bonita de cuello de verdad te digo y es que esto te lo plantas encima de una blazer del abrigo de un jersey de lana y es que te viste te viste completamente el azul me parece tan bonito y además tan original porque la mayoría de los que he visto en tiendas son todos marrones camel en tonos tierra y en azul no lo había visto nunca y me parece súper chulo tienen un precio espectacular te digo vamos pero divino y le he pedido también en este gris que también me parece una preciosidad es que como te adorna esto pues lo que te digo lo mismo un abrigo que una blazer que una chaqueta de punto como te queda esto a ti aquí encima no te hace falta ni que te pongas un collar esto es una maravilla estoy enamorada y por cierto como ves por detrás están todos acolchaditos con lo cual son abrigaditos y son una monería quiero más quiero más y de otros colores lo que pasa es que se me pasa el tiempo ya dentro de un mes y medio o así me parece a mí que el pelo desaparece de nuestras vidas pero necesitaba tenerlo de verdad tenía muchísimas ganas de tenerlo andaba buscándolos desde hace tiempo y estos dos me han encantado sobre todo el azul me enamora y por último he pedido dos complementos uno de ellos es este cinturón que me ha encantado que ya estrenado que se ajusta divino porque además lleva toda la parte de atrás elástica y la parte de adelante también es ajustable tú tienes agujerito para cerrar luego abrirlo todo lo que quieras y qué bonito de verdad te digo qué cosa más bonita de cinturón me gusta una barbaridad creo que viste muchísimo tanto un vestido básico como encima de una camisa con un vaquero no sé súper chulo y también como te digo atemporal este típico cinturón que no pasa de moda nunca y que encima vas cómoda porque estos del elástico detrás para mí son gloria bendita es que esto es ultra cómodo tú no tú no no estás nunca súper apretada muy bien me gusta muchísimo y el otro complemento es este bolso que este año vuelven los bolsos grandotes y además se supone que están en bastante tendencia los burdeos los los rojo vino burdeo borgoña todo ese tema del rojizo y este me gustó muchísimo tiene mucho detalle aunque lo veas tan simple y es muy bonito toda esta parte de aquí es como una especie de antes y luego la otra en piel que por supuesto no es piel es polipiel lleva aquí este trenza dito con con esto colgando que le da un toque también y bueno pues un asa correcta para poder llevar de hombro o incluso ponerlo de bandolera si a ti te apetece y también lleva dentro porque el cierre es así también lleva dentro un bolsito de este tamaño para que tú puedas meter aquí las cosas más importantes como pues no sé el móvil las llaves de casa la cartera todo eso que esté más resguardado más situado a la hora de que tengas que buscarlo y no me ha gustado un montón este bolso y la verdad es que si lo hubiera en otros colores repetiría porque me parece muy bonito pero que es muy muy bonito y oye una calidad estupenda para el precio que tiene esto es un sí y fin ya no tengo más que enseñarte por hoy si eres fan de maestro de la costura ya sabes que allí me puedes encontrar si lo estás disfrutando tanto como yo me alegro muchísimo porque la verdad es que yo lo he pasado genial y pues nada hasta aquí y hasta otra adiós